Cinco cosas que pueden estar impidiendo que Dios te responda. La Biblia dice que el que busca a ella, el que toca se le abre y el que pide se le da. Hay muchas personas que están esperando respuesta de Dios, un milagro, una bendición, y muchos se preguntan, ¿por qué no he recibido la respuesta de Dios? ¿Por qué no he recibido el milagro de Dios? ¿Por qué Dios aún no me habla? Es la pregunta que se hace en muchas personas. Yo te voy a decir cinco cosas que pueden estar impidiendo que Dios te responda. La primera es la farta de perdón. Tienes que entender algo. La farta de perdón, el tú guardar resentimientos, el tú guardar rencor en tu corazón, pueden cerrarte los cielos, porque la farta de perdón abre una brecha en el mundo espiritual y una legalidad para que tú no recibas lo que estás esperando de parte de Dios. Por ende, tienes que perdonar a esa persona que te ofendió. Hay muchas personas que tienen bendiciones estancadas de años sencillamente por no perdonar a alguien que lo ofendió. Así que si quieres recibir por respuesta de Dios, si quieres que Dios te hable, tienes que perdonar. Jesús dijo que para ser perdonado hay que perdonar y Dios no le va a responder a alguien que no perdona. Así tienes que perdonar a la persona que te ofendió. El segundo punto es la desobediencia. Hay personas que quieren que Dios le hable, quieren que Dios le responda, quieren ver la mano de Dios, pero la realidad es que están caminando en desobediencia. Dios nunca te va a responder a tu desobediencia. Dios le responde a los que caminan en obediencia delante de Él. No esperes que Dios te responda sobre una relación cuando esa relación no viene de parte de Él. Cuando hace rato que Dios te dijo que soltara esa amistad. Cuando Dios te dijo que soltara esa relación. No puedes recibir respuesta si estás caminando en desobediencia. Si no estás haciendo lo que Él te dice que haga. Si no estás actuando de la forma que Él te dice que actúes. Así que si quieres recibir respuesta de Dios, tienes que alinearte a la obediencia. ¿La obediencia a qué? La obediencia a su palabra. ¿La obediencia a qué? La obediencia a lo que Él quiere que tú hagas. Ejemplo, el momento en que Dios te dice, necesito que entres tres días de ayuno. O que entres en oración en la madrugada. O que busques mi presencia. Porque hay momentos que Dios te va a responder en oración. Te va a responder en ayuno. Te va a responder buscando su rostro. Entonces, Dios no va a responder si tú no obedeces lo que Él quiere que haga. El tercero es el pecado. Esta es bien fuerte. ¿Por qué? Porque el pecado es quien nos separa de la presencia del Señor. Muchas personas están orando, gimiendo, para que Dios le responda. Pero Dios no nos va a responder si no caminamos en santidad delante de Él. Hubo un pueblo que perdió una batalla con un pueblo bien insignificante. Sencillamente porque había un pecado oculto. Los pecados ocultos pueden estar impidiendo que nosotros recibamos respuesta de Dios. Los pecados ocultos pueden cerrarnos puertas en público. Cerrarnos puertas grandes. La Biblia dice que las zorras pequeñas son las que echan a perder el viñado. Así que tienes que romper con esos pecados. A veces pecados no grandes. Pecados pequeños. Como la mentira. Como la afonigación. El adulterio. Como dije hace que fue la primera. La falta de perdón entre otros pecados. La ira. La contienda. El celo. La enemistad. Son cosas que tenemos que vencer. Si queremos recibir respuesta del Espíritu Santo. Número cuatro es la duda. Jesús dijo que si nosotros creemos vamos a ver la gloria de Dios. Se lo dijo a Marta. Marta si crees verás la gloria de Dios. Digo que si nosotros creemos cualquier cosa lo vamos a recibir. Muchos no están recibiendo respuesta porque oran mucho pero creen poco. Ayunan mucho pero creen poco. Y de nada te sirve tú orar, orar, orar. Orar en la madrugada. Orar a las 3 de la mañana. Orar a las 5 de la mañana. Ayunar 3, 4 días. Tirarte en el suelo de silicio. Y no crees. Si no crees, déjame decirte que tu ayuno es prácticamente insignificante. ¿Cómo así varón de Dios? Jesús dijo que tenemos que tener fe y no dudar en nuestro corazón. Así que tienes que creer. Orar pero orar con fe. Ayunar pero ayunar con fe. Buscar a Dios pero buscar a Dios con fe. Si Dios te dio una promesa, tienes que creerlo hasta el último momento. Hubo un hombre llamado Abraham que Dios le dio una promesa teniendo 65 años. Y sabe cuándo se cumplió esa promesa? Casi 100 años. Cuando tenía 100 años. Casi 25 años después. Así que tienes que aprender a esperar. Porque tienes que entender que es que la respuesta de Dios, la bendición de Dios, la provisión de Dios no va a venir en nuestro tiempo. Sino en el tiempo de Él. El hecho de que no lo hemos recibido. Eso no quiere decir de que Él no lo va a hacer. Es que tienes que fortalecer tu fe y creer. Aunque no veas nada. Aunque con tus ojos naturales no puedas ver. Tienes que seguir creyendo hasta el último momento. Cree. Porque para el que cree, todo le es posible. Y la número 5, que es una de las más fuertes, es que muchos no reciben respuesta porque están pidiendo mal. Están orando de la forma equivocada. Están buscando a Dios de la forma equivocada. Santiago 4.3 dice, si pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Cuántas personas que oran, piden, pero lo hacen mal? Ayunan, pero lo hacen mal. ¿Qué sigue diciendo? Porque piden para gastar en vuestro deleite. Tienes que aprender que cuando tú pides algo a Dios, cuando tú oras delante de Dios por una respuesta, tienes que orar que esa dirección vaya guiada delante del Espíritu Santo o que sea el Espíritu Santo que la guíe y que esa oración sea conforme a la voluntad de Dios. Porque tenemos que entender algo. Por más que nosotros oremos, ayunemos, nos tiremos en el suelo, sino si oramos, si oramos y esa oración no está en la voluntad de Dios, por más que oremos, no vamos a recibir eso. Usted va a recibir lo que es de la voluntad de Dios. Lo que Dios determinó que Él te va a entregar es lo que vas a recibir. Muchos piden mal y están pidiendo para ellos, para su deleite, no para el reino, no para glorificar a Dios, sino que están pidiendo para su deleite. Tienes que entender que todo lo que tú pides debe de ser para el deleite de Él, para darle gloria a Él, para que se haga la voluntad de Él. Así que tienes que tratar de trabajar esas cosas en tu vida. Número uno, falta de perdón. Número dos, desobediencia. Tres, pecado. Cuatro, duda. Y cinco, pedir conforme a la voluntad de Dios. Dios te bendiga mucho. Suscríbete si no lo has hecho. Déjame tu comentario. ¿Qué crees? ¿Qué más crees que puede impedir la oración de un hombre y de una mujer? Déjamelo en los comentarios y lo estoy leyendo. Déjo en los comentarios y lo hacían. Ejecut Sprub Derejo en estos comentarios Deja en los comentarios Gracias.